Bueno, y aquí estamos con lo que tienen, lo que cultivan, puerros, que yo diría que son puerros, al menos lo parecen, porque cebolla no tiene mucha pinta, aunque yo tampoco controlo mucho. Los puerros suelen ser un poco más altos, pero es posible, es posible que lo sean. A ver, me voy a acercar aquí, aquí, el señor del campo, el agricultor, ahí está, lo tienen cuidado, lo riegan con su agua, y nada, nosotros vamos continuando por... A ver, que no le da el crono. Vamos continuando para el camino y nos vamos dirigiendo al pueblo. Vale, todo está haciendo, todo ahora mismo es regadío, porque lo riegan con las aguas subterráneas. Todas las fincas, ya lo veis ahí enfrente, tienen esa tubería con unas válvulas y lo van empalmando para hacer los riegos. Y van regando parcelas. Parecen tuberías de polvitileno, parece, no sé, no sé, que eso son metálicas, no son metálicas. No sé lo que es, eso ya escapa a mi control. Nosotros nos vamos dirigiendo hacia el pueblo, que está allí, allí enfrente. Vamos a sacar una foto, no sé si pasamos por la iglesia, me parece que no. Me parece que nos quedamos fuera. Aquí veo un antiguo pozo, que le vamos a sacar por dentro para que veáis lo que eran los antiguos pozos. Son 6 ó 8 metros, no es mucho más. No sé si estará tapado o estará... se podrá sacar la foto interiormente. Es un pozo de ladrillo, con brocal de ladrillo, revestido con cemento ahí enfocado. Y no sé, no, efectivamente, vamos a poder verle porque tiene la capa. Vamos a ver incluso el calado que tiene, para que veáis lo profundo que es. Serán unos 5 ó 6 metros, no creo que tenga mucho más. Nos vamos a acercar al pozo para que lo vayáis viendo. Veis la flecha del camino, que me indicaba allá, pero yo es que quiero ir a sacar una foto, una esta del pozo. Vamos a ver. Aquí miramos con cuidado. Vamos mirando. Mirando, ya lo veis. No sé, podría contar las hiladas de ladrillo, pero no es plan. Y luego ahí tiene, pues, lo que tenga, pues tendrá otros 3 ó 4 metros. Entonces, con eso lleno de agua, pues tiene, pues, para ir sacándola a la red, para ir regando. Bueno, y nosotros vamos continuando. Ahí ya vemos la iglesia, donde nos contaba, muchas veces Paco dice, bueno, veas tú ahí tocando las campanas, porque tal, estaban de fiesta. Era una cosa espectacular ahí. Y yo creo que lo he visto hasta un vídeo de tocando las campanas de ellos. Si no de ellos, de otro momento, de otras fiestas. Y nada, pues nosotros vamos continuando por aquí. Vamos a ver si tengo el crono encendido. Sí, sí, está encendido. Vamos ya casi 7 kilómetros. Nos quedará como uno, un kilómetro. Se tarda poco en salir del pueblo. Se callejea un poquito y enseguida se sale. Bueno, ellos van despacio y yo, pues, voy a veces más deprisa, a veces más despacio. En fin, bueno, amigos, pues nada. Luego, ahora, cuando entramos... Vuelta 6, 10.52. Yo estoy en ritmo, en 10.52, la vuelta 6. Yo pensaba que llevamos 7 kilómetros. Bueno, pues yo creo que en nada estamos saliendo. Esta etapa son 25 kilómetros. Nos quedan, pues, 19 kilómetros hasta llegar a Alcázaré. Y nada, amigos, amigos del camino, amigos de los fríos, me voy despidiendo. Luego, si veo algo en el pueblo que sea, puede ser de interés. Pues, bueno, si no, ya para lo que queda, pues, no vamos a quedar un poquito con vosotros para que ya lo vayáis viendo la entrada. Bueno, la entrada. Esto suele ser rectas, interminables. Aunque luego saldremos igualmente del pueblo y volveremos otra vez a otro pinal. Y cuando salgamos del pinal ya nos encontraremos en la carretera para volver otra vez a coger un pinal que nos va a llevar 8 kilómetros más tarde hasta llegar a Alcázaré. No se ve a nadie por el campo, salvo trabajando algún agricultor y a nosotros cuatro, aquí transitando. Y bueno, pues, aquí seguimos. Ellos no tienen muchas ganas de contar los elementos que tienen estas instalaciones. Así que, pues, yo pensaba que ellos sí iban a querer, pero no, no tienen ganas de contarlo. ¿Qué? ¿Qué decías? Coño, ¿qué me habéis dicho? Que no queréis. Que no decís, que no son de las vuestras. No, es que vamos a empezar a contar cosas así. Vale, 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 vale. Vamos a llegar nosotros como los sabiendos. No, no, no. No sabiendo ni nada, ¿eh? Tú lo vas... No, no, bueno. Ministro con cartera. Pues como yo digo muchas cosas que son tonterías. Es por amenizar el vídeo nada más, hombre. Bueno, vamos a entrar en el pueblo, callejeamos y salimos seguidamente. No tardamos mucho en atravesarlo. En fin, bueno, amigos del camino, ahora sí. Ahora me voy despidiendo que vamos a marchar un ratito, un ratito bien. Así que, ala, hasta otro vídeo. Si os gusta, me dais un like y me ponéis algún comentario lo que vosotros queréis. Venga, hasta otro vídeo.